Desde enero de este año los vecinos de la privada 5 de mayo en la colonia Moctezuma tienen un problema serio y es que la red de drenaje está colapsada y está provocando inundaciones, sobre todo en la época de lluvias. Al parecer todo se originó al cambiar el pavimento por concreto hidráulico hace siete meses. Dicen agua para todos que colapsaron los tubos con la maquinaria tan pesada y porque ya tiene la tubería más de 50 años. Pues que lo que le digo se inunda, se inunda el patio, sale el excremento, aguas negras, eso es lo que pasa y es un olor insoportable. En efecto, llegó el concreto hidráulico a esta privada, una necesidad que tenían todos los vecinos. Sin embargo la empresa encargada de colocarlo no verificó el estado del viejo drenaje y este colapsó. Quitaron el pavimento y echaron el concreto pero no cambiaron la tubería, la red y el problema fue que cuando tendieron lo hidráulico, la tubería como ya tiene muchos años, más de 50 años, el tubo de cemento ya se deshace solito, se tapó por dentro. Así que al llover todas las aguas negras de esta calle salen por alcantarillas, atarjeas y baños, inundando no solo la calle, sino los patios de las casas. Los olores fétidos ya no solo contaminan el ambiente, sino que ya empezaron a provocar enfermedades de piel y estomacales en los habitantes de esta privada. En casa yo ya he tenido problemas estomacales y de infecciones demasiado fuertes, a grado tal de que a mi hija la tuve internada por mucha temperatura, tenía temperatura, vómito, diarrea. Nos enfermamos, ya no podemos vivir con el olor, es insoportable. Pues ya estoy hasta el gorro, o sea no podemos irnos a otro lado porque es la única casa. Los vecinos han reportado este problema innumerables veces a Agua de Puebla y la única ayuda que les han brindado es mandar a desasolvar el drenaje. Sin embargo esto solo es un paliativo, ya que días después las inundaciones regresan con más fuerza. Los vecinos se dicen cansados de vivir en la suciedad y que nadie los toma en cuenta. Saben que para resolver la situación tendrían que retirar parte del concreto hidráulico para llegar al drenaje, lo que parece imposible de realizar, por el costo que ello supone. Sin embargo afirman que no pueden vivir así. Y los ingenieros dijeron esto, que no tenían tiempo, que no tenían tiempo para, ya tenían que entregar obras. Y como yo se los digo, no tenemos ojos biónicos para ver el daño que hicieron. Sí, quedó muy bonito todo, pero pues preferimos saber que hubiera seguido igual y no vivir en esta insalubridad que tenemos. Pues les hemos dicho, dicen que no lo van a hacer porque el hidráulico es muy carísimo, no lo van a hacer, pero pues es que no podemos estar así tampoco. Para quien corresponda, Sandra Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias!